Bueno, lo que había planteado la diputada Neme es una cuestión de privilegio, justamente por este hecho de agresión institucional sufrida, no solamente los periodistas, sino propiamente la diputada también, donde los diputados del oficialismo planteaban que esa cuestión de privilegio no correspondía, porque decían que tenían que darse esa agresión dentro del recinto. Nosotros planteamos que hay una gravedad de cuestión institucional, sobre todo con la policía de la provincia, con el ministro de Seguridad, y también afecta esta cuestión al gobierno provincial, específicamente al gobernador. Dentro del debate se dio que ningunean de alguna manera, y también toman de manera superficial los hechos que han acontecido, que son de gran gravedad, porque no podemos decir que no hubo violencia, está claramente a la vista esos hechos, sobre todo con Julieta González, aparece en un video donde ejercen violencia sobre ella, sobre la diputada Nema, también vimos cuando ella cayó al piso, y fue por parte de la policía de la provincia. Entonces es como que no se generan esos espacios de debate donde la palabra, digamos, está validada, y donde los hechos que ocurren a determinadas personas siempre lo disminuyen por pertenecer a la oposición, y cuando se dan en palabras, digamos, hacia ellos, es como que eso no está permitido. Y creo que eso lo vivimos sesión tras sesión. También se planteó que no discutimos sobre temas de importancia para la sociedad, como son la salud, como son la educación, como que no se presentan propuestas tampoco. Entonces nosotros decimos que nuestra palabra está vedada, propuestas, proyectos, se presentaron aproximadamente 20 desde la oposición, y esos temas nunca pueden ser tratados ni debatidos dentro del recinto. Entonces es como que muchas veces uno siente que estamos ahí en un lugar donde nuestra palabra está vedada y nuestra función tampoco puede ser ejercida, como lo dice nuestra democracia, ¿no? No estamos garantizando nuestra democracia porque no se permite realizar los debates que son necesarios para la construcción política de un proyecto, ¿no es cierto? Carla, a ver, hay cosas tan elementales como hacer uso de la palabra en el recinto, para eso están los micrófonos que cada diputado tiene enfrente, en forma ordenada y respetuosa, todo el mundo tiene derecho a opinar, sobre todo para respaldar una propuesta. A ustedes muchas veces se los ha sacado del aire, es decir, le han cortado el micrófono directamente, le dicen no, pero vos decís el reglamento me da cinco minutos, no, ya hablaste, ya tuviste un minuto, ya está, suficiente, ya entendimos. Chao. Y por otro lado, el derecho a, elemental, ¿no? De que un representante del Estado, ustedes son parte del gobierno, son de la oposición, pero son parte del gobierno. Exactamente. Ustedes tienen derecho a ingresar a las oficinas públicas, ¿no es cierto? Para ver cómo funcionan, para ver, para verificar. Claro, pero además físicamente, si vos querés entrar a un hospital, a una escuela, a una oficina del ministerio o a una jefatura de policía, tenés todo el derecho del mundo como diputada, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, bueno, eso fue uno de los planteos que se realizó, que la diputada se volvió impedida de poder ingresar justamente a una institución pública y donde se priorizaron también las denuncias de otras personas. Entonces, es como que ahí es donde sentimos que no se mide con la misma vara y que no tenemos el mismo acceso ni privilegio que muchos otros funcionarios. Totalmente, totalmente. A ver, se están naturalizando cosas que en otros lugares, yo esto lo subrayo muchas veces, cosas que en otros lugares son impensables, no, 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 no se admite que a un periodista no se le permita trabajar, que a una diputada no se le permite ingresar a una oficina pública, que a un diputado le corten el micrófono. Es decir, son cosas impensadas. Y cuando vos lo contás, que esto pasa en Formosa, te miran y dicen, vos estás exagerando. Porque vos sos crítico de Infran, vos no te gusta Infran, entonces estás exagerando. Y vos decís, no, no, estoy exagerando. Acá está el video, acá está la denuncia. Es decir, esto está pasando. Es como que quedamos, como que Formosa es un lugar pintoresco y, ¿cómo te puedo decir? Entre Paraguay y Argentina, no es ni Paraguay ni es Argentina, está en el medio. Alguna vez un periodista de Córdoba la llamó la isla de Gildo. Formosa es la isla de Gildo. Es un lugar aislado, que es Argentina, pero que no es Argentina, está fuera de la República, digamos, ¿no? Es una cosa especial, ahí está, intermedia. Pero no es así. Somos parte de la República, estamos regidos por la misma Constitución y tenemos derechos, los mismos derechos que los demás ciudadanos argentinos. Pero sobre todo que se ponga en duda el hecho de violencia, aún existiendo las evidencias, aún sabiendo que existe un video donde se puede observar claramente el hecho, es cuando se pone en duda, porque según lo expresado por uno de los diputados, inclusive se puso en duda de la existencia de ese hecho de violencia. Claro, y lo están viendo. ¿Lo están viendo? Porque se está mostrando. Y lo están viendo claramente. Entonces yo creo que se han naturalizado un montón de cuestiones dentro de nuestra provincia. Yo creo que en este tiempo es como que la sociedad está demandando y que tiene mucho que ver justamente el periodismo, mucho los medios de comunicación, las redes sociales y demás, donde claramente se pueden hacer visibles un montón de cuestiones que antes, inclusive se podrían poner más en duda, porque no existía la evidencia que hoy en día existen con el periodismo, con los medios de comunicación y demás, y que justamente esto es lo que altera y genera este tipo de respuesta, cuando la palabra, ya no pueden hacer uso de la palabra, o inclusive no quieren hablar con periodistas independientes por miedo, algún tipo de preguntas o cuestionamientos, respecto a la gestión más que nada. Entonces es como que se reacciona tratando de evitar que estos periodistas puedan acceder, y como estamos, según nuestra democracia, en libertad de expresión, y eso no debe pasar, es cuando ya se pasan a hechos de violencia y no lo hacen en mano propia, sino que hacen uso de otras personas, como en este caso podemos hablar claramente de una patota, porque responden de manera agresiva ante otras personas. Entonces yo creo que todo esto que se naturalizó en nuestra provincia, de repente llegó a un punto donde las personas empiezan a cuestionar cosas que antes no eran cuestionadas, a llegar a lugares donde antes eran impensados llegar y que solamente respondían a un solo grupo político. Entonces yo creo que eso es lo que está despertando determinada furia y responder de manera agresiva cuando ya no se puede hacer uso de la palabra para justificar un montón de cuestiones que están pasando en nuestra provincia. Sobre todo que muchas de nuestras instituciones están partidizadas, las instituciones responden a este modelo formoseño y lo podemos ver claramente en educación, muchos de los hechos también se dan dentro de la policía porque responden a órdenes que vienen de arriba, a los hospitales, digamos, donde las gestiones están en nombre de personas que están dentro del poder. Entonces yo creo que todo eso se naturalizó y el ciudadano entendió de una determinada manera que tiene que estar agradecido por recibir respuestas de instituciones que están justamente a nuestro servicio como ciudadanos y que muchas veces no se llegó a entender y que hoy en día la gente empieza a reclamar porque se da cuenta que es un derecho y una obligación del Estado y no hay por qué agradecer determinadas cosas que tienen que... que es la función del Estado. Totalmente, totalmente. Para terminar, Carla, hoy más temprano pasamos un video de un señor que está sufriendo una situación que él interpreta muy injusta, incluso fue detenido, siendo una persona vulnerable, una persona que presenta evidente discapacidad, una persona que es analfabeto, que tiene un diagnóstico de un retraso madurativo, en fin, que tiene que ser protegido por la comunidad, termina siendo privado de su libertad, esposado, una situación que él no comprende por qué, tiene temor de que lo dejen en la calle, que le saquen su terreno. Bueno, hace falta más sensibilidad por parte de las autoridades con respecto a esta clase de situaciones, ¿no? Sobre todo el abuso que se da hacia una persona, como vos decías, analfabeto, y con una discapacidad intelectual evidente. Bueno, esta situación se dio porque aparecen dos personas, un matrimonio, con un compra-venta firmado solicitando a este señor que se retire del lugar. Este señor vivió toda la vida en ese terreno, en herradura, que era de su madre, y él expresa que él no firmó esos papeles. El seguimiento del caso lo está haciendo la abogada Rebeca G. Reder, ya que cuando esta persona, en un momento de desesperación, porque no tiene dónde vivir, no tiene dónde ir, y él asegura no haber firmado ese papel, él asegura que esos papeles fueron falsificados. Y en todo caso de que la firma esté plasmada, sabemos que estamos hablando de una persona analfabeta y con discapacidad que no puede llegar a una interpretación o puede estar dentro de sus cabales como para poder tomar una decisión semejante y necesita del acompañamiento de un otro. Entonces yo creo que la justicia en eso va a actuar de manera favorable, esperemos que actúe de manera favorable con este señor, ya que a la vista está y las pruebas están, de que este señor presenta una discapacidad, que lo inhabilita para tomar este tipo de decisiones como ser la venta de un terreno, ¿no es cierto? Este señor comete que estuvo preso todo el fin de semana, ya que recibió una denuncia a esta señora por violencia de género, le pusieron una perimetral, y existen testigos dentro de la comunidad que aseguran que ese señor estuvo todo el tiempo, en ese momento que la mujer declara que recibió las agresiones, ese señor no estaba en el lugar que la señora declara en el hecho, y si estaba en compañía de algunas personas de la comunidad que pueden atestiguar respecto a eso. Entonces nosotros estamos haciendo el acompañamiento, la abogada Rebeca Geisenreder y otras personas de la comunidad también que se solidarizan con este señor, que lo conocen de toda la vida, y aseguran que este señor nunca vendería su terreno, ya que no tiene otro lugar donde ir, y como bien lo expresa él en el video, es una persona de escasos recursos. Así que están haciendo el seguimiento de la denuncia, vos más que yo entenderás el valor de un compra-venta, entenderás la situación que se encuentran los terrenos en la mayoría de los lugares del interior de la provincia, que no presentan un título de propiedad y demás, la mayoría son terrenos fiscales, así que todo eso es lo que hace que sucedan este tipo de cosas, ¿no es cierto? Carla, te agradezco tu compromiso con los que menos tienen, gente vulnerable sobre todo, gente que necesita la tutela de la comunidad. Tenemos una responsabilidad social con las personas con discapacidad, los menores, los ancianos, las personas enfermas, las personas que tienen, por ejemplo, gente de las comunidades aborígenes que se encuentran en situación de gran carencia, de vulnerabilidad, es decir, todos ellos son hermanos prójimos de nuestra sociedad que necesitan nuestra protección y a los que hay que defender de los abusos, de los abusos, de las estafas, de los actos de atropello, son responsabilidad de cada uno de nosotros, nosotros como medio de comunicación, los abogados como profesionales, los legisladores, los policías, es decir, todos tenemos un deber, ¿no es cierto?, un deber de protección. Así que le agradezco este compromiso. Por todo no velar por sus derechos y porque muchas veces hay personas que abusan de su ingenuidad y de su falta de competencias para tomar determinadas decisiones. Así que bueno, muchísimas gracias, Gabriel.